¡Cur! Ahí es donde nos vamos a ir el día de hoy Para, tras todos va, a otro tren Tuvimos que madrugar un poco Ya que este tren sale a las 6.38 Y vamos a llegar a las 7.52 A CUR Para realizar un viaje que ya desde hace mucho tiempo Quería hacer junto a mamá y papá Para que conozcan más acerca De estas bellas líneas de tren y paisajes Ya que los vi muy emocionados el día de ayer Cuando se subieron a un tren simple Entonces vamos a ver si el día de hoy Logramos subirnos a uno de esos trenes mágicos Los cuales caracterizan Suiza ¿Cómo están familia? ¿Cansados? Sí, ¿emocionados? Estoy emocionada, yo no siento el cansan de oro Vamos a estar bien cómodos en el tren Como Aisha aquí Ella sí sabe disfrutar del tren ¡Especial es Navidad! Aún está bien oscura en esta madrugada Aquí se puede ver un poco de la ciudad Yo no sé si tienen algún remedio casero Que me salió aquí en el ojo Un esfargen No sé cómo se le dirá en español Un chimichurri aquí ¿Qué remedio tienes por ese? Un chile, no te lo pasas Un chile serrano Un chile piquín No se me vaya a quedar ahí dentro En el ojo También en esta mañana ¿Qué tenemos aquí de desayuno? Uy, qué rico Qué rico El día siguiente siempre sabe mejor, ¿verdad? Así hizo Sheila El padrino de Aisha Muchas gracias Sheila Eres un tesoro Salud Entonces este es el transporte pasajero normal Pero el día de hoy queremos adentrar en los Alpes A lo cual vamos a cambiar a otra línea especial Y ahora Nancy ya sacó Lo que prepararon ayer en la noche Frijoles Picadillo El último vídeo que publicamos Yo por lo normal edito los vídeos hasta las 2 de la mañana Horario local aquí en Suiza También cuando subo el vídeo Entonces la familia estaba durmiendo durante esa hora Por eso aprovechan en la mañana Para ver el último vídeo que publicamos Mira, mi hijo, este es el chile que te comento Que puedes utilizarlo para pasártelo hacia acá de loco Pero como ya lo mordí Pues definitivamente no se puede Este lo agarraste a la tienda mexicana Sí Siempre mamá siempre anda viajando con chiles por ahí Desde que conoció la tienda mexicana Mamá anda viajando con chiles por todos lados En el chile no puede faltar la comida Vamos a agarrar aquí un poco de frijoles Un poco de picadillo Y ahí también viéndonos comer ahí Rico desayuno Y lo bueno es que estamos solos En este vagón Nos da un poco más de libertad para ver el vídeo Ya que los vagones están divididos En varias secciones Tenemos este vagón para uso normal Luego hay este vagón Que es para negocios Este aquí Hay este vagón Que es de silencio En este vagón de ahí No se puede hablar Ni por teléfono Ni entre las personas Simplemente los que están en este vagón Tienen que mantenerse en silencio Ahora vamos al vagón de las comidas Ya que no hemos comido suficiente No mamá No, no es cierto Nancy quiere un cafecito Entonces vamos por un cafecito Y ya ahí viene la cafetería Cuidado ¿Todavía no le pidimos el café? Ya tenemos que bajar No No tenemos tiempo No tenemos tiempo Queríamos ver el vagón de los juegos infantiles Pero no llegamos Es muy largo el tren Entonces No llegamos al área de juego Ya tenemos que bajarnos y cambiar el tren Y aquí tenemos que bajar Y aquí Aquí tenemos que bajar Y nos confiamos Estamos bien Qué rápido Me asusté Pero lo bueno es que parada final El tren se para No sigue Ah, su máquina Es lo que me gusta No nos olvidemos Listo Vanilla Este tiene vanilla en el interior Este chocolate Y este tiene frambuesa ¿Me antoja eso? Yo quiero este chocolate Y ya estamos en Hur Donde vamos a cambiar el tren Qué hermoso, hijo Qué belleza ¿Eso? Sí Aquí tienes las actividades suizas Bañarse en el agua helada Y comer queso ¿Ya comiste queso? Sí No nos falta meternos al agua helada Esa es la capital Cuba Y ahí vamos a agarrar El Bernira Express Que es un tren O sea, un vagón Que va a cierta hora Y que está como Con ventanales de cristal Más elevados Y como que Para tener una vista Panorámica Más amplia Vamos a hacer la ruta completa De unas Como tres horas y media Cuatro horas Hasta Posquiabo De Sejur a Posquiabo Y luego de regreso Ese es el Bernira Express Ese es, ma Uy, qué bonito Mira, amor Las ventanas, mira Está hermoso, mi amor Sí, es que tienen ya las ventanas Más amplias Aquí Esos cuatro En el mapa Ah, sí ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos ahora? Sí De aquí Hasta acá ¿Sí? Está muy bonito Porque uno tiene la vista así amplia Del tren Y puedes captar la vista Así a todos los lados Entonces el día de hoy Vamos a turistear en mi país Yo que vivía toda mi vida en Zurich Nunca hacía nada turístico Entonces me da mucho gusto Que también mamá y papá Me estén estimulando a hacer más cosas turísticas Conociendo mejor mi país Oh, sí, es tan hermoso No salió El río Sí Ríos Y el castillo ¿Qué dices? La montaña Estos son los que salen en las películas Mira qué hermoso Donde Se tira la persona Que hay ¿Cómo que se tira? Sí, mijo Por alguna razón se cae O un oso la está siguiendo Tú que estás Somos en el renacido ¿No, mamá? El Leonardo DiCaprio Cuídate Que ahí hay un oso, Leo Ya está saliendo el sol ¿Ves, Aisha, ahí? El castillo ¿Dónde? El castillo no es el sol Mira el pueblín allá arriba, arriba, arriba Muy lejos, muy lejos Sí, estamos en las montañas Aquí también hay una ventana Mamá quiere ver Qué sentir Sentir el frío ¡Wow! Sí, bro ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Mira Mira, mijo ¡Qué hermoso! Mamá, prefieres estar aquí Que allá con las ventanas Se siente el aire bien fuerte Bien frío Pero es más la sensación Del ver y disfrutar De esta belleza ¿No quieres sentarte ahí? ¿Quieres quedarte aquí? No, mi hijo Que me quiero ganar Mira, mira ¡Qué hermoso! ¡Eh! Mira, mijo ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué espectacular! ¡Mira los pinos! ¡Wow! ¡Mira los lobos! ¡Mira qué bonito ahí! ¿Viste ahí? ¡Los peoritos! Mamá, ¿dónde estabas? Mira, mira la vida Es espectacular De este lugar Mira, qué cosa tan... Mira, mi mamá Yo no esperaba ver Tan, tan hermoso Ustedes lo viven así Bien, bien bonito Bien bonito Verlo A través de los ojos De ustedes Música No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí viene el túnel. Ese es el atractivo. Toda la gente viene antes de entrar. A Philly Sur está esa parte. Ahí vamos a entrar ahora. Miren la vista del valle. Ahí el valle, ahí el viaducto. Está hermosa esta vista. Y ya se fue. Esa parte está espectacular. Y es la primera vez que nosotros pasamos con nieve. Con nieve. La última vez que solamente estábamos viajando Nancy y yo, nos dedicamos a grabar específicamente esta línea y nos bajamos ahí abajo en el río para esperar el momento exacto, para ver cuándo pasa el tren, para grabarlo con el drone y con otras cámaras. Pero todo se ve realmente mucho más mágico con nieve. Aquí, qué bonito. Yo la agua fría. Me gusta la agua fría, papi. ¿Te gusta fría? Sí. Tuve ayer cuando tenía el río, papi. El surich. El surich. Ah, sí, sí, sí. Mira los niños, Faisa, mira. Ahí es la escuela, mira. Acá una escuela, ahí. Están jugando los niños, ¿viste? Ahí, mira, tienen una pista de patinaje los niños al lado de la escuela. Mira, mijo, están paseando el esquí, mira. Están esquiando, papi. Esquiando, sí, mira. ¿Quieres aprender a esquiar también, Aisha? No, no tengo uno de esos, papi. No tengo. Papi, hay que comprar esquís, ¿verdad? Sí. Pero me paro con esos, papi. Me paro. Estamos viendo eso y eso es para que detenga la nieve y no se venga la avalancha. Sí, ah, sí, mira, ahí arriba. Muy bien observado, papi. Ahí ven esas líneas. Esas son como para proteger que no se venga la nieve. Si ahí una miga cae ahí arriba, luego aquí abajo ya es como una avalancha gigante, ¿no? Como un metro cuadrado ahí arriba son tal vez como diez aquí abajo, ¿sabes? No hay palabras para poder expresar la belleza que estamos viendo aquí. Es algo espectacular. Aquí tienes las máquinas de la pista de nieve. Ahí arriba trabajando. ¿Pero qué ha subido? Para sacar la nieve de la pista. Ahí baja la gente con esquís. Sí. Uy, qué impresionante, en serio. Para verlos mejor. Ese es como el teleférico. El teleférico ese los lleva hasta allá arriba. Y ya bajan y vuelven a subir y bajan. Cada teleférico, cada pista tiene un nivel de dificultad. Tienes las pistas negras que son las más difíciles, luego las verdes, luego las azules. Entonces, ya, se diferencia mucho el nivel de dificultad. Las negras son las más difíciles, entonces para nosotros como principiantes no se recomienda bajarnos por ahí. Muy hermoso. Miren, todo esto es el lago. Se podría patinar. Es peligro también que te puedas hundir, mijo. No, pero ya tiene un grosor suficiente grande. Muy hermoso aquí. ¿Pues este el mincineo, verdad, papi? Gracias. Sí. ¿Cómo te sientes el viento? Es frío, ¿verdad? No se siente que está haciendo mucho frío allá afuera. Es la sensación. Y es muy impresionante, mijo, ver que todo esto, cuando no hace frío, es agua. Un regalo. Ah, mira. Mira un regalo extra. Gracias, mija. Es el chiquito tres. Uno para diez. Mira. Wow. Gracias, qué linda. Para vosotros. Si querés bajar y sacar fotos, podéis hacer. Gracias. Chocolatotes. Esta es la única parada que vamos a tener en todo este viaje en el tren, en el Bernina. Entonces vamos afuera, tomarnos unas fotos, ver la altitud, el maravilloso paisaje. Y ya de ahí continuaremos. ¿Estás lista para entrarte a la nieve? Sí. ¿Qué onda por aquí? ¡Lista! ¿Eh? ¡Qué hermoso! Bienvenidos. ¿Sientes que esta es nieve fresca, no? Sí, se siente fresca como la primera vez. Toda la gente está tomando sus fotos. Está bien activa. ¡Mamá! ¿Todo bien? ¿No sientes el frío? ¡Ay, sí! Se siente el frío. ¡Ay! Nos tocó buen tiempo también, se ve todo despejado. Esta es una de las últimas paradas antes de regresarnos de nuevo a casa. ¿Por qué vas por ahí, ma? No hay tanto sol. Si vieron más. Mira. ¿Estás checando la profundidad? Mira. ¿Hasta dónde me llega el pie? ¿Qué? Hasta dónde me llega, mira. Mira, amigo, estoy hundida. ¿Cómo? Mira. Sí. Más o menos, pero ¿no te estás mojando los pies, ma? No, nada. Una. ¿Qué haces, ma? Me gusta sentir esta sensación, mira. Uy. Uy. A ver. ¿Seguro que no te estás mojando los pies, ma? No, amigo, nada. Pero, pero hacia atrás, ¿no? ¡Aviéntela! 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 ¡Una, dos! ¡Aviéntela! 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 ¿Qué pasó? ¿Vamos a ponerte los guantes? ¡Aviéntela! 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 ¿Qué está haciendo, tita? ¡Cuidado! Ponte los guantes, Aisha, si no te vas a quejar. A ver, tita. Vamos a lanzarla, tita. ¡Ay! 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 ¡Una, dos, tres! ¡La cadena! ¡Apa! ¿Quieres que te lance? ¿Te lanzo? ¡Sí! ¿Sí? ¡Vale! ¡Ok! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡Au! ¡Ah! ¡Muano! 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 ¿Quieres más? ¡Tú! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ey! 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 Gracias por ver el video. 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 Y ya aquí es otro rollo. Tienes tus asientos. Y lo que me gusta aquí, que no hay en el otro tren, las ventanas en el otro tren son más grandes, pero aquí puedes bajar el vidrio. Completamente así hasta la mitad y puedes observar todo el paisaje de esta forma. Es un plus tremendo. Por eso nosotros en el regreso hemos querido regresar con el tren normal porque bajar la ventana es una sensación increíble. Aquí me gusta más porque podemos correr de una ventana a otra para ver la belleza de este lugar. Aquí tenemos la calefacción. Y es calentito de hecho, hasta se puede secar los calcetines y la ropa. Para este vagón no hay que hacer ninguna reservación adicional. Este vagón, este tren, es parte del transporte público diario. No es nada turístico. La gente lo usa para trasladarse de un lado al otro sin tener una vista panorámica. Y a mí me gusta más porque, por esto, porque podemos percatar mejor la naturaleza. La gente lo usa para trasladarse de un lado al otro sin tener una vista panorámica. La gente lo usa para trasladarse de un lado al otro sin tener una vista panorámica. Lugares y paisajes hermosos como lo estamos haciendo hoy. Me encantó la nieve porque nunca la había visto tanta cantidad de nieve. Y que se suban a los... que esté arriba de los árboles y sobre las casas. O sea, es algo bien sorprendente. Sobre las... entre las calles, la banqueta. O sea, mira esto, mijo. Es algo bello. Sí, está. Está hermoso. No parece real, pero ahí está. Lo estoy viendo, lo estoy tocando. Es algo muy bonito. Mira, lo que está haciendo es un muchacho con el perro, mira. Es algo muy hermoso. Sí, es muy bonito. Para mí ha sido muy enriquecedor este viaje. Estas montañas nevadas con esto, estos glaciares perenes. Es algo que solo estaba dentro de nuestro inconsciente. O de mi inconsciente. Estaba... A través de la lectura vas, viajas. Porque eso es lo que haces, ¿no? Cuando lees un libro, el libro te hace libro. Leer. Y ya había estado a través de los libros en estos lugares. Pero ahora que lo palpo, lo toco, lo vivo, es muy constructivo. Gracias, hijo, por esto. Por esto, a ti, a Nancy, a compartir su vida con nosotros. Gracias. Aisha, ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Es uno. ¿Qué día es hoy? ¡Dorce! ¡Thirteen! ¿En español? ¡Thirteen! ¿Tres? ¡Tres! ¡Trece! ¡Trece! ¿En alemán? ¡Dreizehn! ¡Dreizehn! ¡Guau! 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 Gracias por ver el video.